Hola, Evan Montes de Call Throne y hoy quería hablar sobre las genealogías en el Nuevo Testamento en los evangelios de Lucas y Mateo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, porque de vez en cuando me gusta ver debates en YouTube de cristianos contra ateos o cristianos contra los rabis judíos y me gusta escuchar sus puntos de vista y sus argumentos en contra del Nuevo Testamento o la Biblia. Y muchos de estos argumentos son fáciles de explicar o de responder, pero de vez en cuando hay un tema que es difícil para responder. Y uno de estos temas son las genealogías de Lucas y Mateo. Los judíos ortodoxos les encanta señalar estas genealogías como evidencia de que el libro del Nuevo Testamento es falso, es de hombres, no es de Dios y está lleno de errores y de falacias. ¿Y cómo culparlos? Es que mire estas genealogías. Son diferentes. Tienen diferentes nombres y diferentes tiempos. Y lo peor de todo es que son raros. Se saltan nombres. A veces entre nombre y nombre hay cientos de años. Los cristianos no tenemos buenas respuestas o buenas explicaciones para esta situación. Hasta ahora, porque ahora yo estoy haciendo un video sobre este tema y les voy a dar la explicación. ¿Listos? La explicación es que yo tampoco sé. ¿Ok? Ahí lo tienen. Yo tampoco sé. Y fin. Pero yo tengo una revelación. Y las revelaciones son más emocionantes que las explicaciones. Ok, miren. Voy a ser honesto con ustedes en este video. Yo sí recibí una revelación. Fue una revelación pequeña. Yo les voy a dar mi interpretación personal acerca de esa pequeña revelación. Y les voy a dar una explicación larga acerca de esa interpretación personal, acerca de esa revelación pequeña. Comencemos con la revelación. Yo recibí esta revelación hace como siete años. Y en ese entonces yo era muy apasionado, muy interesado y entregado al estudio bíblico. Y yo le oraba mucho a Dios para que me diera sabiduría en cuanto a su palabra. Y Dios sí me daba muchas revelaciones acerca de muchas cosas muy interesantes. Una de esas siendo las genealogías de Mateo y de Lucas. Ahora, una cosa que siempre he entendido de la Biblia es que si se ve raro y si lee raro, entonces significa que hay algo detrás de eso. Hay un misterio buscando ser revelado. Entonces yo estaba muy intrigado por todo esto y dije, tengo que preguntarle a Dios acerca de qué trata esto. Entonces, una noche yo le pregunté a Dios, ¿qué son estas genealogías? ¿No tienen sentido? ¿Qué son realmente? Y, oh sorpresa, Dios me contestó. Esa noche recibí respuesta oral, verbal, audible. Y esto fue lo que dijo. Dijo, son mapas. Y yo dije, ¿mapas? Y dijo, no recuerdo las palabras exactas de lo que dijo, pero dijo algo por el estilo de que cada nombre, cada persona lleva consigo una característica que si las suma todas lleva a la persona de Jesucristo. Y yo pensé, wow, eso es fascinante. Y pues, ya, nada más. Era un detalle muy interesante, pero también como que insinuaba que si quería entender más acerca de esa revelación, tendría que estudiar cada persona, cada cosa que hizo, cada vida que vivió. Y con la cantidad de nombres que habían, no tenía ni cinco de ganas de ni siquiera empezar a contemplar hacer semejante estudio. La verdad es que me parecía demasiado trabajo para una simple curiosidad, para algo que no era práctico para mí. Así que la dejé a un lado, pero regresaba a ella cada rato porque con el pasar del tiempo, con los años, yo iba aprendiendo más cosas y adquiriendo mejor conocimiento. Y muchas de esas cosas que aprendía eran compatibles con esta revelación. Por ejemplo, esa revelación me dio el concepto o la idea de que, bueno, si hay dos genealogías y ambas son mapas y llegan a Jesucristo, pero son diferentes, entonces eso significa que ambos mapas tienen un punto de partida diferente. Y eso llevó a una nueva serie de preguntas. Dos mapas, dos caminos, dos puntos de origen diferente. ¿Para quiénes eran? ¿De dónde provienen? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Tiene alguna función para nosotros hoy en día? Aún así, yo no quería involucrarme con todos esos nombres, no quería estudiar esto. Pasó más tiempo y aprendí algo nuevo. Aprendí que no existen cuatro evangelios en el Nuevo Testamento, existe un evangelio. Y este evangelio está dividido en cuatro partes, en cuatro pedazos, en cuatro perspectivas. Y que esos cuatro pedazos están configurados de una cierta forma que son más compatibles con ciertos grupos socioculturales. No voy a entrar en detalles, pero básicamente Mateo tiene una configuración más compatible con el pueblo judío. Juan es más compatible con un pueblo griego. Marcos con los romanos. Y Lucas con el mundo. Así que cuatro configuraciones diferentes, cuatro grupos diferentes, todos llevando al mismo mensaje. Esto me recordaba a las genealogías. Aún así, no quería involucrarme con estas genealogías. No quería dedicar tanto tiempo y esfuerzo a tantos nombres, a los cuales no le veía ningún propósito. Pero luego pasó algo extraordinario. Hace como tres o cuatro años, descubrí en línea una enseñanza de que si usted toma los nombres de Adán hasta Noé, aparecerá el mensaje del evangelio. Resulta que los nombres en la Biblia tienen un significado, tienen una definición. Y en esta enseñanza, alguien tomó las definiciones de los nombres de las generaciones de Adán hasta Noé, de forma consecutiva las ordenó y apareció una frase. Era el mensaje del evangelio. La genealogía de Adán hasta Noé es un mapa que apunta a Jesucristo. Esto era genial porque descubrí que no tienes que investigar cada persona de la genealogía. Simplemente podías buscar la definición de su nombre. Esto simplificaba las cosas de una forma enorme. Y sin embargo, todavía no quería meterme a estudiar estos nombres, estas genealogías. Eran demasiados nombres y aún no tenía un propósito para hacerlo. No encontraba el propósito de esa revelación. Ahora, esto sucedió en un tiempo cuando Dios estaba tratando con nosotros en un tema diferente. En las oraciones que hacíamos en casa, en las reuniones de oración, varias veces Dios nos hablaba y nos daba versículos. Y cuando nosotros buscábamos los versículos en la Biblia, trataba acerca de la ley de Moisés. Y yo trataba de sacarle sentido a por qué Dios nos estaba dando esos versículos. Si al cristianismo no le gustan esos versículos, no quiere nada que ver con la ley. Y solo podía llegar a la misma conclusión una y otra vez. Y es que Dios quería que nos fijáramos en su ley, que lo tomáramos en serio. Así que por el siguiente año nosotros luchábamos con esto tratando de sacarle sentido, porque por un lado teníamos la iglesia diciéndonos una cosa, mientras que por el otro lado Dios nos decía otra cosa. Hasta que finalmente llegamos al entendimiento que Jesucristo no estaba diciendo mentiras en el Nuevo Testamento cuando Él dijo que ni una jota ni una tilde de la ley iba a pasar. Llegamos al entendimiento que nosotros como cristianos estamos sujetos a la ley de Moisés tal como los judíos. No falta mencionar lo increíblemente impopular que es ese mensaje para la iglesia cristiana. Y eso nos llevó a otra situación interesante donde aquí estoy yo con mi familia tratando de aprender la ley, de seguir la ley, mientras somos parte de una religión que rechaza la ley. Entonces pensé que solo había una forma de resolver esto sin enloquecernos con toda la religión nuestra cayéndonos encima por estar practicando la ley. Iba a hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos. Conocer la verdad porque la verdad nos haría libres. Tenía que aprender lo que el cristianismo no ha aprendido. Tenía que conocer y entender lo que el cristianismo no ha conocido o entendido. Y de esa forma podía aprender y podía compartir con la gente y podía incluso enseñarles a ellos. Pero si no aprendía esto, ¿qué haría siempre enfrentándome a los hermanos cristianos, siempre peleando con ellos y causando divisiones? Entonces la situación principal que tenía que entender era por qué los cristianos están rechazando la ley de Moisés. Y con el tiempo y con la gracia y la revelación de Dios llegué a este entendimiento. Aquí está. Esta es la razón por la cual los cristianos rechazan la ley de Dios. También es la razón por la cual los judíos rechazan a Jesús. Damas y caballeros, ustedes están viendo la raíz del problema de la religión. Está bien, solo están viendo una gráfica boa que hice. Pero déjenme explicar lo que quiero comunicar con mi arte. Lo que intento mostrar con esto es que el hombre fue creado tanto como un ser físico como un ser espiritual. Y teniendo la imagen de Dios sobre nosotros, tenemos que realizar todo nuestro potencial tanto en lo físico como en lo espiritual. Y ahí es donde entra la Biblia, porque la Biblia es nuestro manual que nos guía a la realización de ese potencial tanto en lo físico como en lo espiritual. Así que la Biblia nos está hablando en dos diferentes dimensiones porque nosotros somos en esencia seres interdimensionales. Y con eso el enorme problema resulta cuando nosotros nos olvidamos que la Biblia está en un formato bidimensional porque nosotros somos seres bidimensionales. Lo cual significa que cuando la Biblia habla de vida, puede estar hablando de vida física o vida espiritual, dependiendo del contexto. Igual para muerte, igual para salvación. Por ejemplo, hablemos del arca de Noé. El arca representaba salvación para Noé y su familia. Pero ¿qué tipo de salvación? ¿Física o espiritual? Pues el contexto de la Biblia y de la historia claramente muestra que estaba hablando en un contexto físico. Ahora, si hacemos lo mismo con la ley de Moisés, vemos claramente cómo la Biblia nos dice que la ley ofrece vida física jamás promete vida eterna. Desafortunadamente, el cristianismo se equivocó en este tema. Pensaron que la ley era para traernos vida eterna, pero que nadie podía alcanzar la ley y entonces Jesús vino a reemplazar la ley con su muerte. Y así los cristianos terminan rechazando la ley eterna porque fallaron en verla en su dimensión correcta. Todo esto lo explico con más detalle en mi video número 14 de la serie Operación Sabbat en mi canal. Véalos si les interesa. O suscriban a mi canal porque en un futuro próximo voy a sacar un video acerca de la interdimensionalidad de la Biblia. Voy a llamar ese video 613 mandamientos o 10. O algo así. Así que el hombre y la Biblia ambos tienen una creación y configuración interdimensional. Entendiendo estas dos dimensiones, crea una armonía perfecta entre todo el contenido de la Biblia. No hay contradicciones en la Biblia. Simplemente hay falta de entendimiento interdimensional de parte del lector. Y todo esto, aunque no lo crean, nos trae de vuelta al tema original de este video que son las genealogías. La revelación de esto fue dado hace 7 años, pero revelación y entendimiento no siempre son sinónimos. Yo pienso que el entendimiento llegó recientemente. Y eso es lo que yo pienso que es el entendimiento acerca de esa revelación. Si toda la Biblia está configurado en dos dimensiones, una siendo física y la otra siendo espiritual, y hay dos genealogías que son muy diferentes y que son reveladas ser mapas, entonces puedo concluir que un mapa es espiritual y el otro mapa es físico. Ahora, ¿qué evidencia hay para apoyar esta afirmación? Bueno, ¿recuerdan lo que dije de dos mapas teniendo el mismo destino pero diferentes puntos de partida? Pues analicemos esos puntos de partida. Miremos en Mateo cuál es ese punto y es un hombre. Mientras que en Lucas el punto de partida es Dios. ¿Y en qué libros están estas genealogías? Pues el de punto de partida hombre está en Mateo, mientras que el punto de partida Dios está en Lucas. Ahora, ¿significa algo eso? Pues consideren que el libro de Mateo tiene una configuración judía para una audiencia judía, mientras que el libro de Lucas tiene una configuración mundial para una audiencia mundial. Así, en esencia, tenemos un mapa para los judíos y un mapa para el resto del mundo. Los judíos con un punto de partida físico y el resto del mundo con uno celestial. ¿Por qué? Pues porque las genealogías también tenían el propósito de establecer un registro para que una heredad pudiera llegar al heredero legal. Y esto coincide con lo que dice la Biblia acerca de un linaje físico y un linaje espiritual y de cómo ambos van a heredar las promesas y las bendiciones de Dios. Pueden leer acerca de eso en Gálatas 3 o en Romanos 4. Y otra evidencia que me gusta señalar es cómo en Mateo la genealogía va hacia adelante en el tiempo de Abraham hasta Jesús y el enlace entre Jesús y José es básicamente directa. Esto como que insinúa un mapa que los guía hacia adelante. Porque si lo piensas, las escrituras y los profetas judíos señalaban hacia el futuro, hacia un futuro mesías, un futuro rey, quien tendría un futuro reino, quien tenía que ser un descendiente físico del rey Salomón y el rey David. Y mirando la genealogía de Lucas, vemos que retrocede en el tiempo, comenzando con Jesús, terminando con Dios. Y el enlace entre Jesús y José es como indirecto. Y si lo piensan, el mundo pagano necesitaba un mapa que los cambiara de rumbo y que les mostrara qué había al otro lado, porque ellos habían estado caminando en oscuridad y en destrucción por siglos. Ellos necesitaban un mapa que les dijera, oigan, el camino por donde van es pura tiniebla, se los está llevando a destrucción. Ustedes necesitan hacer un giro de 180 grados y ver este hombre quien murió en una cruz. Ustedes necesitan ir en esa dirección. Y en cuanto a ese enlace indirecto entre José y Jesús, para mí eso insinúa que esta genealogía no era física, sino espiritual. Eso con el hecho de que esta genealogía no incluye al rey Salomón, lo cual a los ojos de un judío educado descalifica esta genealogía como una genealogía mesiánica. Así que, en mi opinión, esas tres pequeñas palabritas, según se creía entre José y Jesús, le está diciendo al lector gentil que no toma esta genealogía como algo físico, sino como algo espiritual. Porque la heredad de los gentiles es por medios espirituales. Ahora, sé que la teoría común cristiana es que esta genealogía es la de María, pero realmente me disgusta mucho esa teoría porque no tiene sentido alguno. Las genealogías judías no tomaban en cuenta a las mujeres. Además que ambas genealogías tienen a José como el enlace a Jesús, directamente o indirectamente. No a María. Y además de eso, María era de la misma familia de Elizabeth y Elizabeth era de la tribu de Leví. Así que lo más probable es que María era de la tribu de Leví y no podía ser de la casa de David. Así que, en mi opinión, una genealogía de María no tiene ningún sentido y no cabe ninguna parte en la Biblia. Así que, después de todos estos años, creo que finalmente entiendo por qué las genealogías sí tienen un propósito, una función y si son pertinentes para el creyente de hoy en día. Y creo que no tiene que ver con la revelación, sino con el entendimiento de la revelación. Porque la revelación de que son mapas realmente no ofrece nada en sí. Creo que lo que Dios quería hacer era iniciar un proceso de aprendizaje, de entendimiento acerca de los dos dominios que existen en el ser humano, en la Biblia y en la creación. Así que lo que comenzó hace siete años como una pequeña revelación que, aunque fascinante, no tenía ninguna aplicación o significado en mi vida personal, terminó siendo en realidad una pequeña semilla que se plantó en mí y que floreció en sabiduría que me permitió ver mis errores en mi caminar con Dios. Lo cual, a su vez, me dio la opción de caminar en el camino de Dios, en ese camino angosto, si yo quería. Así que, gracias Dios por tus revelaciones y tus correcciones. Que aunque parezcan pequeñas e insignificantes al momento de darse, solo falta agregarles un poco de fe para verlas crecer. Ah, y en cuanto a todos sus nombres en las genealogías, pues finalmente me senté a investigarlas todas. Duré dos semanas buscando todas sus definiciones y armándolas de una forma que crearían una narrativa que llevaría a Jesús. Este fue mi mejor esfuerzo. Espero que lo disfruten, que tenga sentido y díganme qué les parece. Gracias por ver. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.